Hola a todos, venimos con la segunda jornada de esta SML Jugamos contra, ¿cómo se llamaba el equipo rival? Te lo digo en un momento Bueno, jugamos contra el... North y Nighterrain, que son Riku y Pokealex Eso es, jugamos contra Riku y Pokealex, los veis ahí arriba, en rojo Nosotros somos el equipo verde de abajo Y vamos a empezar el combate Llevamos, bueno... Tienen Trick Room Mode, te lo he dicho Yo llevo a Illumice, Landorus, Volcanion y Stilix Y el resto de... Y yo digo que en primero Argeracross y Zapdos, aunque imagino que eso sí que lo veréis Sí, lo veis en pantalla Tenemos un minuto 20, vamos a darle cañita Pues venga ¿A cuál quitamos? ¿A cuál quitamos de todos? A ver, tienen... Vol, que en realidad sirve bastante, ¿eh? Yo no sé si quitará el nido... Alex lo tiene clarísimo, ¿quién quitar? Sí, sí, algo zorita, imagino O al Tomekis, a donde esos dos ha quitado ¿Con qué empiezo? ¿Con nido? Que amenaza casi todo lo que tiene Riku O con Incine Incine, ¿no? Mejor Yo creo que con Incine, Roar Y yo con Landorus, ¿no? Vale Ahora la cuestión es que quitamos Vale, uff Hostia, Volcanion no debería quitarle Nope Stilix Yo, es que yo Yo no sé si quitar O al Nido O al Heracross Y yo no sé si quitar a Stilix O al Zapdos ¿Zapdos lo ves quitándolo? Uff Zapdos A ver, realmente tampoco nos ayuda mucho para los demás, ¿no? No Pero es lo único que es Que es inmune al terremoto de Lando Mmm, de verdad Hostia, 10 segundos ¿A quién quito? ¿Tú dirás? Mierda, ¿quito a Stilix? Vale Joder, voy a quitar a Stilix, en serio ¿Y yo qué sé? Sí, quito a Stilix No tiene sentido llevar a Stilix contra Ah, no, no, tiempo a quitar a un Pokémon ¿Qué dices? ¿Cuántos llevas? Ah No, llevo ¡No! Llevas dos Sí Pero sí le he dado Es un normal ¿Y qué hacemos ahora? ¿Jugamos con dos? No lo sé Tío Pero sí le he dado Tío Vete a la mierda Le he dado Vamos a jugar con uno menos Y encima ¿Quién no has llevado? A Nido y a Zapdos ¿Cómo que a Nido y a...? ¿No llevas ni a Nido, Queen ni a Zapdos? Estaba eligiendo Me cago en ti Ay ¿Qué hacemos? Les digo de repetir Pregunta Quiero decir, al principio va a ser el mismo No, pero claro Tú, a ver Que el reventado este Ha elegido dos Pokés en vez de tres Sí ¿Empezamos de nuevo O nos jodemos y tenemos cinco? Iba a elegir y ya O sea, no lo voy a cambiar Porque tampoco Lo gracioso es que vamos a verlo en... O sea, todo esto se está grabando Así que esto se va a ver Cortalo si quieres Yo qué sé No, 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 al revés Es más divertido A ver A ver, ¿qué hacemos? Madre mía Tío, que yo le he dado ¿Has atacado ya? No, quiero decir que le ha dado al Pokémon Pero no lo ha registrado Como tienes que darle dos veces 60 segundos para que Riku se apiade de nosotros Que no lo va a hacer Mientras voy Tampoco me extraña Pero no lo va a hacer Mientras voy pensando qué hacer Por si acaso Eh, bueno Imagino que ¿Quieres ir en turno uno Con el ataque Z O es mucho? A ver Es que el fake out De Hinmonton No, pero yo Pero yo le haré fake out al Hinmonton, ¿no? Que no sé cuál es más rápido Hombre Al de fake out al Tiranitar, ¿no? Y... Ah, pues sí, también Rehacemos Dice Riku Que rehacemos Venga, vale Sí, vale Pero macho Mucha tela Y ya le había dado Iba a darle a Nido Porque era el que le estaba dando Eh... Ah, pues es más rápido He huido Ah, has huido Sí Vale Bueno, entonces imagino que Guau, ha sido rápido esta ronda Hemos empatado ¡Hemos empatado! ¡Uf, mola! Hay que ser más rápido eligiendo O sea Va por los dos, evidentemente Joder, va a haber más reglas Nos dejará elegir otra vez, ¿no? Eh, supongo Elegir a qué te refieres Que al darle a jugar con las mismas reglas No te saldrá en plan Eh... No, vale Quiero decir que no te deje ir a traer los mismos Pokémon No, claro O sea, te deja elegir el mismo team Mmm U otro Vale Y te deja ya elegir los otros Pokémon Igualmente Tenemos speed control, eh Porque tienes ahí Lumice Por eso digo que Sí, sí, sí Tenemos Tailwind y Onda Trueno O sea que O sea, te vas a dejar a Zapdos fuera Lucurón Sí Nada, porque A T-Nita no le hago nada A... No, eh, tú La movida O sea, tú tenías que tenerlo ya decidido Porque O sea, ahora mismo Si estaba eligiendo a Nidoqueen Vale, vale Pues ya está Creo que eso Ha sido 10 segundos Y siempre han... Vale, vale, vale Eh... Salíamos Yo he salido con este Con Lardos Te has dejado al Steelix Sí Madre mía Pero bueno Hacemos lo que habíamos dicho, ¿no? Fake out al Tiran y tal Y tú, pues Pues no sé A ver Realmente es la opción más Obvia, ¿no? Sí Quizá demasiado Deberíamos igual pensarla un poco mejor Esa opción ¿Por qué lo dices? Porque el Hitmontop Va a ir directamente con la boca Jarrabi Incineroar Y me lo va a fundir Claro Eh... A ver, está intimidado Igual no lo mata Está intimidado por Milandorus Sí, sí Sí, pero Puede ser perfectamente Z-Lucha Le meto el Z al Tiranitar Yo lo metería Pero también es como Super heavy, ¿no? Y si yo le hago fake out al Hitmontop No, pero el Hitmontop es más rápido Eso te... Olvídate, olvídate No he dicho nada Claro, es una gilipollez No he dicho nada Tienen la misma pose Para lanzar la Pokéball No me gusta ¿Qué tengo yo? No, ellos Ah, la que viene de serie, ¿no? Esa es la misma pose ¿Eh? La que viene de serie, ¿no? No, creo que no Ah Bueno, a ver Hay intimidaciones por todos lados Sí, chorro arena Que no se lo podemos quitar al Tiranitar Otro motivo por el que no quería pillar a Zapdos Yo lo que estoy pensando es Eh... Tú meterle el fake out al Tiranitar Y yo le doy ida y vuelta al Tiranitar Vale, ¿y si hace Protect? Pues mala suerte Pero vamos, tampoco... Lo hacemos así Lo que pasa es que yo no sé quién sacar No sé si sacar a Volcano o a Ilumise Porque ninguno de los dos me renta Mmm... No, realmente no A ver, siempre puedo sacar Ilumise No, pero es que The Rock is la ICA Al final sí que tendrás que hacer el Z-Tierra, ¿eh? Estoy pensando que sí, ¿eh? Pero yo hago fake out igual, ¿no? Al Tiranitar Entonces, ¿para qué voy a hacer Z-Tierra? Entonces, ¿a quién le hago fake out? O no hago fake out ¿Qué otras zetas tienes? Envite Igneo Con el Cristal Z, el Área Toscuro y Demolición Cambia, tío ¿Directamente? Sí, ¿no? A Hera o a Nido Queen Nido Queen es sólido Cambia a Nido Queen Espérate, ¿tienes patada baja? Podemos reventar al Tiranitar con patada baja Tengo Demolición No tiene patada baja No tiene patada baja Patada baja es el de Intimidación El de la semana que viene Ah, joder Tengo que hacer el cambio rápido Pensaba que se podía usar esta semana ya ¿Qué has hecho? Nada, de momento, nada Tengo 30 segundos para pensarlo todavía Sí, hemos gastado dos turnos para pensarlo Si quieres cambia a Nido Queen ¿Y yo hago el Z a tierra al Tiranitar? Supongo Si hace fake out, pues es otro turno extra Venga, vale Venga, me parece bien ¿Le mato de Z a tierra? Estando a menos uno Igual no, pero... Igual yo sí luego Vale ¡Ha retirado al Tiranitar! Por... Bulu Tenía que haberle hecho no turn Le hemos hecho el overpreddit con la tontería No, porque no le quito nada Pero ahora tengo a Nido Queen en el juego Y le cubre a ambos Ya, eso sí Y si te hace sorpresa Ni siquiera gastas el Z a tierra Ojo, me haga... Uh, a ver si me haga sorpresa, por favor ¡Alando! ¡Yas! ¡Vamos! Uh, pues al final nos ha venido bien y todo Madre mía, esto no lo saben ellos Esto no lo saben ellos No tiene ni puta idea No sabía que iba a cambiar, eh Esto no lo saben ellos Madre mía La cuestión es ¿Sabes que no recordaba que Moves tenía el Nido Queen? ¿Y qué tiene? Tiene los dos stabs, protección y refuerzo No está mal, eh A ver, bomba lodo a Bulu es como muy obvio Sí Eh... El Bulu se protege o cambia Voy con tierra viva al Hitmontop Eh... ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá por Hitmontop? Eh... ¿Puede salir Chari, Togekiss o Gotorita? O sea, que tiro a Avalancha No ¿Quieres que te haga... ¿Quieres que te haga refuerzo Avalancha o no lo ves? Es que quito muy poco Vale Estoy a menos uno Yo creo... Yo quiero hacer el ida y vuelta ¿Y bomba lodo al Hitmontop o al Bulu? Yo estoy pensando en... A ver, es que el Bulu lo más normal es que se proteja Supongo que sí ¿Pero y si no? Jugársela mucho, ¿no? Puedo tener el Z a volador, como la semana pasada Y tengo a Hitmontop ahí a... A ver, si quieres... ¿Cuánto le harás de bomba lodo al Hitmontop o al que salga? Si quieres puedes tirarle bomba lodo al Hitmontop Y yo hago ida y vuelta lo que no sé es a quién Déjame que lo mire Es que la Protect en Bulu es tan obvia que igual no la hacen Si quieres hago... Slash Bomb Al Bulu, pero vamos No, mete... Le quito como media vida al Hitmontop ¿Al Hitmontop le quitas media vida? Si es defensivo, full defensivo especial Venga, pues házlo al Hitmontop Y yo le hago ida y vuelta también al Hitmontop O al Bulu Yo no sé si hacerlo al Bulu o al Hitmontop Bueno Venga, al Hitmontop A ver Vale, retira al Hitmontop Sale todo Le has hecho el bomba lodo, ¿verdad? Sí Perfecto El Bulu ha atacado directamente Me lo olía Que no se iba a proteger ¡Hostias! Vaya hostia, ¿no? Van... ¿Crees que será Van o Scar? Hostia, ha atacado antes que el Andorrus Scarf Need of Queen 76 Bulu no sé si es más rápido Tío, ha atacado antes que el Andorrus Es... Es o Jolly o Scarf Siendo Jolly... Antes que el Andorrus Es Scarf Siendo Jolly es más rápido que... Tío, que el Andorrus Tiene 309 de velocidad Es Scarf, es Scarf Es Scarf, seguro O sea, estaba contándolo respecto a mi Need of Queen Está bloqueado el mazazo Ah, eh, eh Blu Scarf Estoy cambiando yo VGT porque yo no lo sabía Eh... Vale, saco el Umise Elemento de Notrueno Lo veo un poco triste Y a la mierda Y a la mierda el Scarf Yes Esto ha dolido, eh Porque Need of Queen era muy clave Y lo hemos perdido súper pronto Sí Bueno, tendrá que salir Incineroar, ¿no? Eh... Sí Voy a meter a Heracross Para que me metan Un... Bajo aéreo Sí Vale, puedes hacer Fake Out, ¿no? Sí, claro Seguramente entrará el Hitmontop Pero... ¿Qué quieres que le haga Fake Out al Bulu? Eh... Estaba pensando más en... Togekiss Fake Out al Togekiss, vale No lo sé Espérate Es que Togekiss... A ver, el Bulu ¿El Bulu por quién puede cambiarse? ¿Por Tiranitar? Por Tiranitar Por Lainun Y... Por un Pokémon que ahora me falta Vale Se come el Ondatrueno, seguro Por Magnezone ¡Ah, mierda! Magnezone No va a salir Magnezone Estando Incinervar Supongo que no ¿A quién le hago sorpresa? Eh... Pues si quieres hacerle sorpresa a Togekiss Vale No, 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 no Ataca ¿Qué ataques tienes? Enviteigno con el Z de fuego Láerato oscuro, demolición Eh... Yo creo que... Yo creo que en Viteigno con el Bulu, eh Puede entrar el Charizard En el sitio de Togekiss ¿Y qué quieres decir con eso? Nada, que seguramente el Togekiss puede que cambie Ya Ya está A ver, yo le voy a hacer Ondatrueno al Bulu Vale O se lo hago a Togekiss Y tú atacas al Bulu El Bulu va a cambiar Pero el Togekiss seguramente Tendrá el Tailwind Bueno, le voy a hacer Ondatrueno al Bulu Y sorpresa al Togekiss Venga, me parece bien Yo creo que cambiará el hit Retira a Bulu Mientras no saque a... Vale, sale Linone O sea, no tiene Magnezone Perfecto Vale, pues el Linone se paraliza Sí Pero tiene velocidad extrema, eh Vale Le hago el Z Fuego al Togekiss Pues... ¿Quién puede salir por él? Hymontop Hymontop Te bajaría el ataque pero le harías buen daño Sí Y Charizard es el otro Sí, el Charizard pues también un poco Pero... Vale, pues adelante Si quieres hacerle el Z Fuego al Togekiss Vale Yo voy a hacer... Creo que voy a hacer el Tailwind Vale O... Sí Sí, hago el Tailwind Ok Porque no me veo... Pues yo voy a hacer el Togekiss, ¿vale? Ahora mismo no me veo amenazado por nadie Y... Bueno Pueden hacer Belidram para el Linone Pero que si hacen Belidram le meto otra vez Al Belidram Sí, eso sí Eso sí Vale, vale Es que, o sea, yo no tengo ningún... Yo hago el Z Fuego al Togekiss, ¿no? Eso está claro Yo con el Linone no tengo ningún problema Que haga lo que quiera Vale Pues voy a por el Togekiss Pregunta Sí, sí Ve a por el Togekiss Con Z Fuego si quieres Sí, sí Señuelo, perfecto Todo para ti Bueno, vale ¿Tú qué has hecho al final? Eh... Tailwind Bueno A lo mejor no saben que tiene Tambor Que tiene Z Fuego No, que tiene Tambor Ay, uy, Tambor Otra vez Que tiene otra vez el Illumis Sí, a ver, supongo que... Supongo Pero que tiene más prioridad Supongo que lo sabrán ¿Velocidad extrema? ¿O otra vez? Pues no lo sé Pero está paralizado Y me preocupa poco Porque todavía tiene que meter el... Ah, bueno Podría meter velocidad extrema directamente Estando él paralizado No sé cuánto... No, eso no lo puede meter Uy, sí que ha aguantado ¡Ha aguantado! ¡Cago en la puta! Eh... No me cuadra que haya aguantado tanto No estás intimidado, ¿no? No Aguanta mucho, ¿no? Sí Pero este es el mismo incine de la semana pasada Y la semana pasada no notamos nada raro Vale, mierda Pues... Puede hacer otra vez señuelo Y atacarnos con el Linun En caso... Yo por si no lo hace Yo le voy a tirar la otra vez sí o sí Al Linun Porque en verdad no tiene otra cosa que hacer Vale Y en caso de que no haga señuelo el Togekiss Nos pone por delante El problema es que lo haga Tú no tienes prioridad para cargarte al Togekiss, ¿no? No, da igual No, da igual, da igual Si la otra vez no sería No tendría sentido Eh... Cambio Voy a hacer un MVP Igneo ¿De cambio quién tienes? A Heracross No es lo mejor del mundo aún No Pues... Ataca al Togekiss Con MVP Igneo No, hombre ¿Con qué entonces? Con Dark Slariat, ¿no? Pero que es tipo siniestro Y el pey es tipo Hada Pero le matas igualmente Seguro Bueno, venga, vale Sí, sí Tampoco tienes tanto... O sea, no hay miedo por perder vida Con retroceso Hazle MVP Igneo Yo le hago otra vez al Linun Ha hecho señuelo Cajo en la leche Lo esperábamos Oh, ha hecho velocidad extrema Antes que... ¡Mierda! O sea que no funcionaría igualmente, ¿no? No Es... Tiene más... Se ve que... Claro, Bromista está a más uno Y el Extreme Speed Creo que tiene más dos De prioridad Es lo que te he dicho Que seguramente... Estamos en la mierda Sí Y seguramente ahora irán a por ti ¿Por qué? Si te quitan de en medio Lo tienen hecho Solo tienen que ir quitándome a mí De uno en uno Sí, bueno, sí Pero haré Protect este turno, supongo ¿No? Vale Yo le hago encanto al Linune Hostia, es que le tengo que bajar de más 6 a... Nada Uf Sí Está mal, ¿eh? Es mucha burrada Pero es que cambiando ¿El Toque Kiss O es defensivo físico O algo tenemos mal en los Pokés? A ver, el Incinero Ar Tiene 295 de ataque físico Sí, sí Y eso no sé si es mucho O es poco O es suficiente Tampoco, la verdad Vale Yo voy a cambiar al Andorrus Yo creo, ¿no? Bueno ¿No? Sí A ver Es que tampoco hay nada que hacer Con Illumise Y lo que tenemos que intentar es pues Igual se paraliza El Linune O que te choque contra tu Protect Igual Y luego poder atacarle Yo Vale, Hercruz ¿Por qué no Mega Evolucionas? Porque es más rápido así ahora Ah, vale Por si nos hiciera falta Vale Vale, se choca contra tu Protect Y ahora ¡Hala! Puedo ir a Putear ¿Por? Al Rock Slide Ah, no, calla Si está tirando En la ciudad de Extremas Yo todavía puedo protegerme Pero van a ir a por ti Ya Hago otra Protect Vale, como quieras Yo tiro Terremoto O Avalancha No, Avalancha ¿No? Avalancha y me cargo alto VX Sí Pero es que al Linone Le quito menos Ya, pero Bueno, puedes hacer Terremoto Si quieres No, ha funcionado ¡Madre! Estoy muy dormido, tío Bueno, mira Protect No, se ha paralizado Todo aquí se cae Todo es que tenemos que quitar del medio Se termina nuestro viento afín Que éramos más rápidos Nos ha notado que éramos más rápidos Estaba totalmente igual Porque todo estaba por prioridad No se ha notado para nada Nos baja el ataque el Heidmontok Ahora sí de pegar, ¿no? ¿Qué voy a por el... La Inun? Sí Ve y cárgatelo si puedes Se intentará Eh... Yo hago Ida y Vuelta, supongo Sí Para conservar el de Intimidate También a la Inun Lo peor ha sido lo del Nido, Queen, ¿eh? Sí Ya Es que luego me empezó a sonar Que en VGC suelen ser Scarf En el Singles a lo mejor también Porque hace mucho que estoy desconectado Pero no me cuadraron tanto Que fueran Scarf, ¿sabes? No me lo esperaba Ha sido un bazazo rico Pues viene con sorpresa A por ti Y en velocidad extrema Ah, pues en velocidad extrema Ha ido a por mí Sí Vale, pues te lo cargas, ¿no? De demolición Ah, bueno, claro, es verdad Eh... Saco Illumise A Illumise Eh... Sí, ¿no? Bueno, o sea, voy a hacer Protect A ver No, pero es que entonces no haces nada tampoco Sí, haz Protect Yo le voy a tirar Encanto al Inune Está a más cinco Vale, probemos Se queda a más tres Y a lo tonto ya El velocidad extrema Va a ser menos potente Sí A lo mejor conseguimos algo Porque, a ver Está clarísimo Que el Hitmontop Se va a pirar de ahí Porque va a recibir uno otra vez Y no se va a quedar haciendo fake outs Para ponerme la menos dos Ah, tomas por culo Ah, bueno Es el X No, pero igualmente El X nos duele igual Pues se choca contra tu Protect Encanto Encanto ¿Le haces Encanto al otro también o...? Yo creo que... A ver, ahora está a más tres ¿Quién me importa más? Yo creo que le hacemos Encanto al Chari, ¿no? Y mato ya al Lainun Claro, igual resistes Y le puedes matar No, mato ya al Lainun, ¿no? Sí Si le hago Encanto al Chari Ay, pero es que te va a hacer el Focus Y te va a matar Era a ti Ah, mierda Ya, ya lo he hecho Vale, da igual Yo le hago el Encanto al Chari Por si se paralizase El Inune Y entonces ya... Sí, pero me harán Focus seguramente Sí, a ver Lo más lógico sería eso Es que entre que yo estoy cansado y tú también Pues acierta la obesidad extrema Que te mata todavía Es que a más tres sigue pegando un montón Ya ves Encanto Te queda Lando, ¿no? Me queda... No, Lando ha caído Me queda Volcanio Vamos, que estamos en la mierdísima Sí, sí En Viteigno que me matará también Sí, debería A ver, siempre puedes paralizarlo Vamos Intentar ganar a base de la Parálisis ¿Ha caído alguno de los suyos? Ah, bueno, al menos no es un cindero Le paralizo al Charizard entonces, dices Sí, ¿no? O le hago otro Encanto Paralízalo primero, ¿no? Si te aseguras que no pegué ninguno de los dos Paralizado ¡Oh, el Lino paralizado! Nada, pero no hemos jugado bien esta vez No, no, fatal O sea, si ya jugamos mal la otra Imagínate esta No, la otra no la jugamos mal Lo que pasa es que cometimos... Ya está Ahora Me parto El que está caído es el Togekiss, ¿no? Activa el Tailwind ¿Para qué? Le tiro Encantos al Nainun, ¿no? No, porque entonces el Volcanion será más rápido Ya va a ser de Parálisis y eso Podrás ganar en el caso de que mates a estos dos Y te salgan los otros después ¿Que no va a ser más rápido que un Extreme Speed? No, pero para eso se tiene que paralizar Que no Si no vas a perder igual Que no, pero vamos a ver Le tiro... Que están paralizados Voy a ser más rápido, sí o sí Le tiro Encanto Y así el... Pero si no perderás al turno siguiente, ¿no? Que no, que le tiro Encanto al Nainun Para que no ataque fuerte Para que no ataque fuerte ¡Claro! Para que no nos mate al Volcanion Para que no ataque fuerte El Charizard cambiará, ¿no? Si ya pega fuerte ¡Madre! Espérate que viene... No, se ha debilitado Ya está ¿Qué vas a hacer? ¿Heatwave o chorro de vapor? Era... ¿Qué objeto tenía esta cosa? Restos No le va a ayudar No le va a ayudar Bueno, pero puedo hacer lo que quiera A ver, ¿chorro de vapor da a uno o a dos? A uno Bueno, tú dale Si te deja elegir es que solo da uno Si no es que da a dos Me deja elegir Pues da uno Eh... Se lo hago al Nainun Porque de Heatwave... De Heatwave no lo mato Al Nainun No lo matan, ¿no? Sí, hazlo un chorro de vapor Y reza para que el Charizard se paralice ¡Madre! ¿Ves? Te lo he dicho Así podemos ganar Sí, que no le quedarán Pokémon vivos Detrás Ah, y el Tailwind Pues podría haberlo tirado, ¿eh? Garra de Dragon Te lo he dicho ¡Madre! Un crítico Un crítico, tío ¡Hacks! Sí, después de paralizarles tres veces Bueno, pero... ¿Cuántos turnos ha estado en Nainun en juego? No se tenía que paralizar, digo yo Sí, de hecho, igual ya no le quedaba Ni velocidad extremas ¿Ves por qué quería el Tailwind? Porque ahora va a entrar el Tapu Gulu Ya, ya, por eso lo he pensado Por eso quería el Tailwind Te lo he dicho Joder, me tenías que haber convencido De meter el Tailwind Te lo he dicho Eh... Me voy a proteger, ¿no? Eh... Vale Así me recupero un poco No sé para qué, pero vale Sí, para recuperarme un poco con restos Sí, pero el Mazazo Se ha acabado con Nidoqueen Y para saber qué hace Aunque me preocupa poco, ¿no? ¡Ahí va! ¿Ves cómo tendrías que haber metido el Tailwind? Sí Quiero decir Bueno, hay muchas cosas que teníamos que haber hecho Sí No, por... Eh, pues me he recuperado doble Con... Me he recuperado también con su campo de hierba Venga, le meto el Bombalodo al Noa, al Volu Sí Mazazo Que no va a existir Que no va a aguantar Pero que sería gracioso ¡Madrid! ¡Madrid! ¡La mara! ¡La mara calvápari! ¡La mara calvápari! ¡Qué es un gol! ¿Pero qué está pasando aquí? Ya verás Ahora se paraliza otra vez el Chari ¡Ay, mía! Ya no, ya no Ya no... ¡Madrid mía! Ah, pues nada Ya está Tendrías que haber... Es que tendrías que haber hecho el Tailwind Te le he dicho Pues con el Tailwind es verdad No nos habríamos llevado el mazazo Y a lo tonto Le habíamos quitado a Riku otro más Sí Oye, pues al final 3-0, ¿eh? Se ha quedado más justo de lo que esperaba ¿Cómo que más justo? Si les hemos paralizado Eso es injusto Pero... ¿Para qué quieres paralizar? Si no... Para que pase eso Para... La parálisis era para ser más rápidos Recuérdalo Pero... Pero si Lainun golpea con prioridad Ya, tío No me esperaba Lainun Hombre Si lo han sacado Yo sí me lo esperaba Lainun con Toque X Ya, pero no... O sea, así no lo esperábamos Obviamente A ver Para la semana que viene Tenemos que planearlo Con un poco de tiempo Por favor Por la noche Yo te dije Si pueden Diles que otro día El problema es que no podían ¿Qué coño es este? Coreano me está hablando ¿Te está hablando un coreano? Te está proponiendo intercambio No, me salía... Uy, que esto sigue grabando Claro, si no lo paras Pues sigue grabando Oye, bueno, pues nos vamos ya, ¿no? Sí, vamos a dormir Por favor Pues eso Vamos a intentar planear mejor La semana que viene El combate Contra quien toca Pero en realidad No planeamos tan mal los equipos Son mal las jugadas Bueno, y lo del Bruce Carp Que no nos lo esperábamos Eso hay que reconocerlo Pues nada Nos vemos la semana que viene O dentro de dos, ¿no? O dentro de dos, eso Es verdad Porque esta liga es a dos semanas Así que nos vemos dentro de dos semanas Jugando contra... ¿Contra quién jugamos? A mí no me preguntes A mí tampoco me preguntes Preguntárselo al resto de gente Que sube vídeos también de la ASML Espera, espera Que tengo el calendario Yo te digo Contrapiscina de clickbait jugador Oh, nos toca contrapiscina de clickbait Gracias, Daniel Poyas Bueno, pues son los que tienen El otro megachary tarde Bueno No lo vamos a pasar bien No hay ningún problema Tienen al Ibi, ¿eh? No lo vamos a pasar bien Pero, ¿qué hacen con Ibi? Pues imagino que el Z El Ibi pase toda la vida Bueno Que vamos a cortar ya, ¿no? Vale Buenas noches Hasta mañana O buenos días Si lo veis de día